Mientras el huracán Iota hacía sentir sus primeras lluvias en el Caribe Norte, aquí en La Piñuela parecía ser una noche serena. A eso de las 11 de la noche las familias ya dormían, pero un estruendo repentino los despertó. Era una crecida violenta del río que descendió desde la parte más alta y los sorprendió en medio de la oscuridad. La gente está confiada cuando vino la lluvia, pero, ¿sabes? Yo estoy en mi cama, pues, ahí en esa casa. Pero yo voy a traquear. Yo me siento y me vuelvo. Yo todavía descargo con agua a la cintura. Fueron momentos de segundos. No estábamos esperando nada de eso porque el agua no estaba lloviendo, o sea, suficiente para eso. Y la marejada llegó de aquí y estaba dormido con mi familia. Cuando yo me levanté al agua, ya tenía a la rodilla de agua. Me vuelo y salgo. Quise abrir la puerta, se metió más agua. Cuando yo quise regresar, ya no sé si mi familia estaba o no estaba. A mí me arrastró la corriente, me fui también. La tranquilidad que una vez caracterizó a la comunidad La Piñuela, ahora solo es otro vestigio. El río que por años vio crecer a estas familias campesinas y cuyo sonido los arrulló tantas noches, se convirtió en el peor de sus verdugos de forma súbita. El río se tapea de tantas cosas que bajaron de los cerros, palos, piedra y todo. Se taponea, como decir, allí donde había esa acorrentada. Entonces el río no pasa para abajo, sino que ya se viene aquí. Y ya arranca aquí. Y entonces ya coge el callejón. Y haciendo desastre, si viera cómo está para abajo eso, en el río. Las balsadas y balsadas y balsadas. El colegio casi se lo lleva. Lo dejó así, girado. Y ya después ya no supe más. Solamente eso. De pronto, donde nosotros nos despertamos, eso como a las 11 de la noche, el agua no llegaba a la cintura. Lo primero que hacemos nosotros es aprender la luz, pero no hay luz. Y el río está más fuerte. Entonces mi compañero quiere salir a buscar ayuda, pero cuando él sale, se viene otra corriente y se lo arrastra. Cuando yo quiero agarrar a mis niños, estaban en la cama. Yo le estoy diciendo a mi hija que se levante, que está ahí bastante agua, que el río, y en eso se desprende la pared de al lado de arriba. Me pasa llevando a mí, a mis niñas grandes, a los otros niños y se los arrastra en la cama. Imagino yo, y después nos supimos. A mis espaldas se encuentran los escombros de lo que era la vivienda de don Juan Vicente Canales González. La medianoche del 16 de noviembre, las fuertes corrientes de este río, generadas por el huracán Iota, se llevaron prácticamente todo lo que tenía, incluyendo lo más preciado, la vida de sus dos hijas y de su esposa. Juan, en la penumbra, batalló con los azotes de las fuertes corrientes del río. Relata que logró aferrarse a un tronco espinoso de un árbol de pochote. No sabe cómo recobró fuerzas para ir en busca de su familia. Esa trágica noche quedará para siempre en la memoria de Fátima Rodríguez. Ella, junto a su esposo y sus cuatro hijos, fueron arrastrados por las corrientes del río. Su hija de ocho años y su hermanito de cinco años no lograron sobrevivir. Él puede pensar que toda su familia se vivía ahí. En eso oímos un grito de mi hija, mamá, papá, ayúdenme. Entonces nosotros, yo oí ese grito y él se fue a buscarla. Era mi niña de once años que estaba pegada en un árbol, prensada con una lámina de zinc y un charpasquero. Entonces él quiere sacarla, pero no puede, pidió ayuda. La niña la estaba tapándose de agua, pero ella sacaba la cabeza a respirar. Ella no se miraba así casi, estaba doblada. Y allí mismo donde estaban sacando, estaba mi otra niña muerta. Ella la sintió, ella dice que le apretó duro las manos. A esa hora dice que ya no aguantaba más, pero ella decía que ya no quería morir y como pudo, él la sacó. El cuerpo del niño de cinco años fue encontrado 48 horas después y sepultado junto con las otras cuatro víctimas de este desastre. A los que sobrevivieron, retomar sus vidas después de ese trago tan amargo no será nada fácil, pues dicen que el río se les llevó la vida entera. Fue una cosa dura que se pasó, las casas que fueron perjudicadas, unas que no quedaron nada, ni señas. Fueron varias casas afectadas, unas casas millas y la hemisfera quedó nada. Ahí está pasando el río ahora. Ahora la piñuela como que ya no es piñuela, es algo terrible que se pasó. Yo no sé ni describirlo, es algo duro, para mí y mi hija. Esto está crítico, más mío, que yo no tengo. Mi señora tembló quien le diga, pero siento. Sí, estamos aquí porque seguro que somos fuertes un poquito, ya nos hubiéramos ido también. Eso es triste. Eso es lo que les podía decir yo. Estas familias aseguran que ninguna autoridad de gobierno les alertó del riesgo, pero también admiten que se confiaron de la situación. No había nada de lluvia, uno nunca se percató nada, no estaba lloviendo. ¿No les alertaron a ustedes salir antes de eso? No. ¿Tiene alguna autoridad de gobierno? No, solo las afectaciones que había para el lado de Bilbo, pero no dijeron. Todavía el huracán que pasó, la vez pasada sí estuvo lloviendo bastante, se llenaban los ríos, pero normalmente no para eso. ¿No los llamaron a evacuar ni nada? No. Ya habían anunciado, yo oí la noticia de lo que iba a pasar, que era más fuerte del que antes había pasado, era más fuerte, que tuviera mucho cuidado la gente. Se podían desbordar los cerros y entonces éramos muertos. No hicimos caso, pues eso fue como unos cinco o seis días antes. Ahora, estas familias valoran trasladar sus viviendas hacia un lugar más seguro, aunque no saben todavía dónde, no quieren volver a experimentar otra tragedia como las que les tocó vivir en La Piñuela. Con imágenes de Salvador García, Gualquiria Chavarría, Voz TV.